Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! En español Mejor conocida como No me molestes Takagi-san o aquí en México como Takagi, la maestra de las bromas En este anime conocemos a Takagi Una niña de secundaria la cual disfruta de molestar a su compañero Nishikata Nishikata que a pesar de que son a la misma edad es más inmaduro y se llega a poner nervioso más fácilmente Pues es el blanco perfecto para las bromas de Takagi Aunque como iremos viendo en el anime, Takagi aplica el clásico Te molesto porque me gustas Así que tenemos una historia de amor infantil bastante bonita, llega a ser muy tierna Y esta es la historia a grandes rasgos Ya que el anime nos presenta capítulos, pequeños capítulos autoconclusivos Y de hecho nos traen unos 3, 4, 5 más o menos Con la excepción de algunos, más que nada, ya en los últimos capítulos de cada temporada Donde ya son capítulos más largos En cada minicapítulo vemos una manera distinta en la que Takagi se le ocurre molestar a Nishikata Tengo que admitir que en la primera temporada me pareció un poco irritante Nishikata Ya que no podía creer que fuera tan fácil que lo molestaran Que se pusiera tan nervioso con ciertas cosas Y es algo de lo que Takagi se aprovecha Pero en algunos capítulos realmente Nishikata llega a ser muy inmaduro, muy infantil Y ahí es donde dices Por Dios, date cuenta que por ese tipo de cosas es que te molestan así de fácil Amiga, date cuenta Amigo, date cuenta En fin, luego de ver las escenas tan bonitas que tiene el anime tan tiernas más que nada Se te olvida Y no solo los tenemos a ellos Ya que tienen obviamente a su grupo de amigos de la escuela En especial tenemos a 3 amigas llamadas Yukari, Mina y Sanae Las cuales destacaron tanto que incluso tienen su propio manga spin-off Y tienen sus capítulos también en la serie Y ciertas parejitas más que nada en la segunda temporada Que ayudan también a la pareja principal Ahora, hablando de diferencias entre la primera y segunda temporada Realmente no son muchas Mantienen la misma dinámica de los capítulos autoconclusivos Y no cambian mucho en la animación Pero sí hay avances en la historia Ya en la segunda temporada vemos a una Takagi Se podría decir un poco más directa, entre comillas Un poco más suelta en sus ataques, más insinuosa Y Nishikata también ya se va dando cuenta de los sentimientos que hay en medio Pero claro, la pena siempre le gana Entonces la primera temporada llega a ser más infantil El diseño de personajes llega a ser bastante agradable, bastante bonito Un poco pegado al manga De hecho el manga es un poco más tosco Incluso muestran los personajes un poco mayores en algunos capítulos Eso en los primeros Porque ya después el dibujo se asemeja más Para ello pueden tener como referencia el manga de Takagi La maestra de las bromas Que actualmente está publicando Panini aquí en México Así que se pueden complementar con el manga Y el anime Después de ese spam Continuamos con la programación habitual Despedida No vemos Kobe Pace del resto de personajes Aparte de los principales y secundarios Y se juegan mucho con la paleta de colores Colores brillantes Que resaltan este toque infantil de la serie Y con las luces también Así que llega a tener realmente escenas muy muy bonitas Con la música hay algo curioso Porque tenemos el tema principal de la primera temporada Que en especial en esa primera temporada Lo ocupan como score para los capítulos Pero van haciendo variaciones Tanto en la melodía como en el ritmo El estilo de las canciones Te escuchamos como versiones acústicas Versiones con alientos Versiones con guitarra Pero de la misma canción Y como el tema es agradable Es bonito Y hacen unos arreglos buenos de esta canción Pues digamos que no te llega a aburrir Este tema llamado Iwanai Kedone Si no mal recuerdo Que creo que es el que más destaca Y el opening de la segunda temporada Es interpretado por la misma artista Yuiko Ohara Y aunque también está bonito Yo me quedo con el primero Los endings Ahí sí se los debo Porque son muchos La primera temporada Creo que tiene como 5 o 6 endings De los cuales Si no me recuerdo Solo el segundo Me llegó a gustar Más que nada Por la sincronía que tiene con el video El video está también bonito Nos muestra cenas de Takagi y Nishikata Conviviendo en diferentes lugares Pero como que la música No queda con el video Repito más Que el segundo me parece Y para esta segunda temporada Tuvimos creo que también como 3 2 o 3 endings Si no mal recuerdo Pero ahí sí no llegué a destacar ninguno Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Realmente ha sido uno de los animes Que más me ha agradado Repito por la trama O sea es divertido Tiene una comedia Ligera y muy buena Así llega a ser divertido Ver a Takagi haciendo burla De Nishikata Y es tierno Realmente muestran un amor infantil Muy 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 bonito Me gusta mucho La animación y diseño de personajes Y me gusta más Que es más estético Que el del manga Y es bastante menos Si bien no tiene una historia Digamos central Que sea realmente impactante Llega a ser entretenido Por sus historias autoconclusivas Así que yo lo voy a dejar Con un 8 o 5 de calificación Me parece bastante bueno Es gracioso Es bonito Y bastante agradable Para pasar el rato Si es que quieren desestresarse Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle la manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita Para que les ayude con su nuevo video Y si hayan nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una red personal Que vamos a dejar por aquí Y antes de terminar Quiero agradecer a todos ustedes Ya que por fin llegamos A 500 suscriptores Aquí en Youtube Lo cual Ha sido nuestra segunda meta Ahora vamos por los Mil suscriptores Agradecemos mucho El apoyo que hemos tenido Y esperamos De sigan gustando Los videos El contenido que hacemos Claro que queremos Sacar cosas nuevas Para ustedes Y si tienen alguna idea Dejenlo en los comentarios Leemos todos los comentarios Y nuevamente Muchísimas gracias Ya que este canal Es de todos Ya sin nada más Comentar aquí en mi despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefiero Y nos vemos en el próximo video Hasta luego